Mi nombre es Aleida Solís y soy consultora SEO. Tengo una consultora SEO que se llama Orainti, que está altamente especializada en hacer procesos SEO y dar consultoría SEO. También training de SEO para empresas a nivel internacional. Siempre he sido un poco freaky, desde que soy niña, que soy pequeña, no me llamaban la atención, por ejemplo, jugar con las muñecas y nada de eso, pero sí jugar a la Nintendo y todos los gadgets y todo cualquier tipo de juegos que tuviera que ver con la tecnología. Entonces, cuando terminé el instituto, ¿qué iba a estudiar? Algo que tuviera que ver con tecnología, con ordenador y me decanté por eso, al ser una preferencia que siempre la había tenido ahí. Es curioso que me lo plantees, porque realmente yo me he terminado dedicando al SEO, al posicionamiento en buscadores, que sí, definitivamente, históricamente, sobre todo, cuando yo comencé a hacer SEO, había más hombres que mujeres. Pero yo creo que lo he sentido aún más al inicio, porque yo estudié ingeniería en sistemas y ahí sí que definitivamente había más hombres y era más tech, por decirlo así. Curiosamente, cuando terminamos, yo no sé si éramos en total al inicio, en primer año, yo qué sé, 60 y algo, 70 y algo, quizás, terminamos 15 y los 15 que terminamos, la mayoría éramos mujeres. Igual en SEO, hace muchos años éramos muchísimo menos mujeres en SEO. Cada vez que va pasando el tiempo, ahora es diferente, hay muchísima más diversidad. Es más, tenemos un proyecto que se llama Mujeres en SEO, que es simplemente una web donde se liste en Google Docs a todas las profesionales SEO y la idea es que se incentive también que esas mujeres que han comenzado a trabajar y especializarse en el SEO también, también tienen que compartir y que se les comience a dar esa visibilidad que poco a poco, vamos, deberían de tener, obviamente. Pues definitivamente fue una sorpresa y me hizo mucha ilusión, era algo que no me esperaba. Tuve más fácil de que me llamasen para ciertas charlas, para participar en ciertos eventos. Sin embargo, la realidad es que eso no me hizo ser mejor SEO de lo que ya era y hay muchísimos SEOs que son también muy buenos. Entonces, obviamente un orgullo y me hace sentir muy bien. De forma razonable, hombre, cambió algo de cara, quizá, a los clientes o a los eventos donde participaba, donde ya pude dar una referencia más de lo que yo sabía, de mi especialización y el reconocimiento. Pues casualmente, este año me puse un reto que fue comenzar un canal en YouTube que se llama Crawling Mondays, donde cada lunes comparto un tip, un deseo distinto. Entonces, yo prácticamente en mi escritorio, cuando estoy en mi oficina o donde sea, donde esté, me he puesto el objetivo de grabarlo sí o sí, en el que comento algo, un tip, algo específico. Entonces, prácticamente yo compartiendo mi pantalla en el que se me ve a mí haciendo algo en SEO. ¿Cómo implementar HRFLAM? ¿Cómo migrar una web? ¿Cómo hacer un estudio de palabras clave? Este tipo de cosas. El SEO es la forma de conectar con los usuarios que están buscando sobre tus productos o tus servicios en los buscadores. Aquí en España, en Google. Si quieres aparecer en las primeras posiciones, hay que hacer SEO. Hay que optimizar tu web para maximizar y potenciar tu relevancia y tu popularidad de tu web para aquellas frases, aquellas búsquedas que hace tu audiencia en relación a tu producto o a tu servicio y aparecer en los primeros resultados. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de usuarios pinchan en las primeras tres posiciones, sobre todo en la primera. Somos muy orgazones, la verdad. Entonces, bueno, hay que optimizar para estar ahí, atraer ese tráfico, atraer esa audiencia y hacer que la web obtenga resultados objetivos, que no sea un costo, que sea una inversión. ¿Cómo hacer SEO? Aparte de hacer SEO y de ser consultora SEO, tengo un proyecto paralelo que se llama Remoters, que es un proyecto en el que promovemos el trabajo remoto. Remoters.net, que tengo con otra, de hecho, con otra consultora SEO también, junto con ella, y en el que tenemos un hub y compartimos todo tipo de experiencias y de herramientas y tenemos una sección de trabajos remotos también para incentivarlo. Antes de comenzarlo, apenas conocía a ningún consultor SEO y especialista de marketing online que trabajaran en remoto. Ahora conozco y hay muchísimas más agencias y profesionales de los que nos podemos imaginar que ya están haciendo esto y trabajan desde donde quieren y tienen un mejor balance de vida. Y la realidad es que en este tipo de profesiones digitales no hay necesidad de estar en una ubicación específica o de tener que coger el metro, coger el coche todos los días. Es mejor para el medio ambiente también y mejor para tu balance de vida. Que se pongan en contacto con esas mujeres que ya lo están haciendo. Yo creo que ahora eso es lo positivo. Yo creo que las redes sociales muchas veces y de internet, yo creo que a través de las redes sociales, y Twitter parece mentira, pero yo recibo mensajes a través de mi web muchas veces de estudiantes diciéndome, oye puedo hablar contigo porque estoy estudiando, quiero dedicarme al marketing digital y no tengo claro si me gustaría enfocarme al SEO específicamente o algo más. Yo creo que cada vez más hay opciones de hacer eso y yo incentivaría que si alguna chica quiere hacerlo, definitivamente es un buen medio para ponerse en contacto con profesionales que ya tienen cierta experiencia en el sector. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante. Las mujeres más jóvenes, las chicas más jóvenes que están comenzando, sobre todo para que tengan esa referencia y para que compartamos entre nosotros y nos apoyemos entre nosotros. Yo creo que también eso es algo esencial que se desarrolle más la sororidad, que muchas veces nos conozcamos entre nosotros. Es una de las cosas que a mí más me gusta de mi profesión, ir a conferencias, ir a charlas, y es como al trabajar en remoto, es la parte que me permite hacer networking, ya que no trabajo prácticamente sola en el día a día. Conocer a otras mujeres que se dedican a ellos y apoyarnos entre nosotras es muy enriquecedor, que ayuda a saber que no estás sola y que te anime a hacer más cosas también.